Hola, buenos días a todos. Bueno, yo tengo que dar la entrada a los escritores. El jurado nos hemos leído unas 60 novelas, que son muchas, ha sido un mes de agosto de unas vacaciones curiosas, porque en estas 60 novelas hay de todo como en botica. Algunas eran primeras novelas, otras no, afortunadamente, y eso se nota. Y, bueno, había unas cuantas, podríamos decir, de malas, o decir, de escritores bien intencionados que todavía no alcanzan el nivel de hacer una cosa, bueno, con una cierta, con un cierto marchamo de cualidad. Y luego había otras de buenas. Yo me he quedado sorprendido de la cantidad de editoriales y de posibles ejemplos que hay de edición, de autores a los que la mayoría no conocía, y me he encontrado con que hay algunas novelas buenas, y algunas muy buenas. De esas, algunas, por razones obvias, hemos mantenido solo, digamos, las que nos parecen, además, filmables. Concepto muy complicado, pero que hemos intentado aplicar en la medida que podemos. Ahora voy a dar entrada a cada uno de los escritores seleccionados, pero pensando en ellos como escritores, me gustaría decir una cosa. Esa cosa es que, estad tranquilos, la gente del cine suele estar muy contenta y muy orgullosa de haberse conocido. Y suelen tener la tendencia de que los demás, pobrecillos, no hacen cine o no hacen televisión. Y se dan casos curiosos como, por ejemplo, grandes éxitos como Blade Runner, los filma un director, Ridley Scott, que se enorgullece de no haber leído nunca la novela de la que sale Blade Runner. Y entonces, lo que le ocurre es lo que decía Patrici. Si hubiera leído la novela y hubiera un guión y hubiera tachado verde, rojo, amarillo, pues se dejan muchas cosas en verde. Ya he dicho que ocurren. Y eso hace una cosa que para los escritores es buena. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, os está diciendo la película es una cosa, el libro continúa teniendo un valor porque puede ser otra cosa. Pero esa idea que decía Nick de, digamos, las mejores adaptaciones son las que menos fieles son a los libros, digamos, las que de alguna manera acaban yendo por libre, cogiendo la esencia de la historia y detallándola. Bueno, yo conozco casos en el mundo de la ciencia ficción. Por ejemplo, Orson Scott Card vendió los derechos del juego de Ender y ha tardado nueve años o diez en poder ver la película. Y además, el muy inocente, el Scott es amigo mío, se reservó los derechos de hacer él el guión y ha llegado a escribir hasta diez guiones distintos que al final ha firmado otro con unos ligeros cambios, pero atribuyéndose el guión. ¿Por qué? Porque ningún productor de cine va a aceptar normalmente que el guión lo haga un escritor de novelas, de esos que se enrollan mucho, trescientas, cuatrocientas páginas, en lugar de las cien del guión. ¿Por qué? Si la película es un éxito, nadie le dirá nada, pero si la película es un fracaso, todo el mundo señalará al productor diciendo, Memo, si le diste el guión a un tío que no es especialista en guiones, no es del mundo de los que están contentos de haberse conocido, porque los escritores suelen dudar más. Hay otros casos, John Barley, por ejemplo, vendió los derechos hace mucho más tiempo de Arrayed, que se convirtió en una película que se llamó Cronopaisaje con Chris Christopherson, etcétera, es más viejo, pero él dejó durante diez años por intentar controlar un poco qué ocurría con su historia, dejó de hacer historias. Entonces, yo casi les daría el consejo a los escritores que si algún día tienen la suerte, vamos a llamarlo así, de que su historia pase al cine, piensen en su libro como en una especie de hijo o hija, ¿no? Que normalmente los padres sabemos que lo que hay que hacer es educar a los hijos para que vivan su vida, incluso para que la vivan con sistemas o con elecciones distintas de las que haríamos los padres. Y entonces, pensar que cuando el libro está hecho, el trabajo del escritor está hecho, ahora es del lector juzgarla, y si alguien pasa este libro al cine, eso será otra cosa, que además dará royalties, lo cual no deja de ser malo, que la película puede ser muy distinta de la novela y puede ser un gran éxito tanto la una como la otra y coger el caso de Blade Runner y sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip Kali. Pero bueno, no me enrollo más, escritores, estar tranquilos, siendo escritor es una actividad suficientemente digna, si además te llevan al cine, ¡buah! Pero, digamos, escribir es suficientemente. Entonces, vamos a dejar que cada uno de los cinco seleccionados o de los cuatro que han podido asistir, digamos, nos hable unos pequeños minutos de su novela. Vamos a empezar por El Efecto Midas de Manuel Dorado, editado por MW Narrativa, MW, que dicen los ingleses, narrativa. Y esa es una historia curiosa, es un hombre que tiene poderes, poderes para hacer su voluntad. Eso que todos los niños hemos querido y luego cuando hemos crecido hemos visto que desgraciadamente no es posible, pues el protagonista de la novela de Manuel Dorado, cuando quieras Manuel, si lo hace, él nos va a contar más cosas. Gracias, Miquel. Buenos días, buen día. Lo primero que quisieras agradecer a la iniciativa Tabuxi, al Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, esta gran oportunidad. Yo he venido aquí porque estoy convencido de que aquí hay una buena película. Bueno, no esperaría que dijese otra cosa, ¿no? Me he venido hasta aquí exclusivamente para eso. Pero es que realmente estoy convencido, tengo tres razones, al menos, tres grandes pilares que os los voy a contar. lo que ocurre es que no quisiera contarlo sin antes hablaros un poco de la novela. Estaréis pensando de qué va. Manuel, tienes diez minutos, ¿eh? Voy a correr. Bien, el efecto Midas. ¿Cuál es el tema? El tema relativamente sencillo. El deseo cumplido puede hacer infeliz. Aquel que tiene el poder para cumplir todos sus deseos puede ser muy infeliz. O dicho de otra forma, si tienes ese poder, ojo con lo que deseas que te pueda hacer muy infeliz. Esto termina siendo la moraleja de la historia del rey Midas. Es un tema muy antiguo. Lo original está en cómo se desarrolla el tema. Yo he elegido una trama de intriga, aventura, acción, un poco de ciencia ficción que me permiten hacer una historia, en mi opinión, un poco más original. La sinosis sería muy sencilla. Si os cuento la trama principal, tiene otras tramas, pero la trama principal nos dejaría ver lo que cuenta la novela. Miguel Lefablec es un hombre que parece tener el poder de convertir en realidad todo lo que desea. Eso es lo que se llama en la novela el efecto Midas, el poder absoluto. Todo lo que está en la cabeza pasa a ser realidad. Él, aunque lo percibe, desconoce que tenga ese poder, pero desea vivir aventuras. Como lo desea, vive aventuras. La NASA y la CIA lo investigan y tratan de involucrarlo en proyectos secretos, operaciones de servicios secretos que a él le apasionan al principio, pero que terminan metiéndole en unos líos que él no controla y le amargan la vida personal, sentimental, amorosa, todo. Termina sintiéndose infeliz con su poder, quiere deshacerse de él y ya no puede. Eso es la trama principal. Hay una trama secundaria de amor con la coprotagonista, hay una trama de poder, intriga política con el antagonista. Se desarrolla en la actualidad, es la localización temporal y geográficamente se desarrolla en el área de San Francisco, Silicon Valley, en California, en Estados Unidos y viajan, hay unas escenas en Egipto y hay una huida al final por toda Europa, pasan por España, Francia, Alemania, Eslovaquia, viajan un poco estos personajes. A mí es que me gusta mover a los personajes. No obstante, voy a decir que la historia se centra mucho en ellos, por lo cual podemos seguirlos bien. Hay críticos que esto lo aprecian, los leeré. Voy a hablaros de los cuatro personajes principales, hay cuatro, la novela, hay un narrador equisciente que se fija en una cámara, cada escena la ve uno de ellos y nos lo cuenta como Juego de Tronos. Esto es muy adecuado para una novela de aventuras y de intriga. Miguel Lefable, que es el protagonista, es un profesor universitario, de 30 y 40 años, quiere vivir aventuras y tiene poder. Es un inflexor cuántico que es como aquí en la novela, se llaman a los que tienen poder. Mucho o poco, el que más tiene es el efecto Midas que lo tiene todo. Tiene un poder. Hay alguien más con poder, Mónica Eveli, que es la coprotagonista y lleva la parte romántica de la historia. Es investigadora de los inflexores cuánticos, atractiva, estadounidense, de orígenes italianos. Ella tiene un conflicto interno porque es investigadora, pero también es inflexora cuántica y pudo haber sido un efecto Midas. se postuló como efecto Midas y entonces no lo consiguió y se enamora de él, pero algo de envidia le tiene. Parece que ella también tiene bastante poder. Digo esto de parece, muchas veces, parece que tiene poder, ella parece que tiene poder, todos tienen, pero no sabemos cuánto porque esta novela termina con un final sorprendente o yo creo que así lo es y para ello, como sabéis, las cosas que parecen y terminan no siendo lo que son ayudan mucho. Entonces, a lo largo de la novela hay muchas cosas que parecen. Estos dos forman una pareja de inflexores cuánticos, gente con poder. Hay otros dos personajes, Vladimir Gorlov, un científico soviético de la antigua Unión Soviética que ahora trabaja en Estados Unidos para la NASA y que toda su vida ha estado buscando al mayor inflexor cuántico que es el efecto Midas. Él es un ayudante en la historia y el antagonista que es un agente de la CIA que supervisa el proyecto de investigación, lo supervisa porque está esperando conseguir al efecto Midas para controlarlo y lanzar una operación mundial. Como veis, aquí hay servicios secretos, hay acción, hay intriga. Es muy curioso, estos personajes gustan a los lectores y a los críticos, a mí me dicen que le gustan, pero de una forma heterogénea. Encuentro críticos como Enrique Bienzobar de Calibre 38 que se fija en Gorlov y lo compara, al científico lo compara con Víctor Frankenstein. Hay un blog que recientemente me dijo uno de los personajes que más me ha gustado es el agente de la CIA Castillo. Me cae mejor que el protagonista. Oye, que el antagonista guste, a mí también me gusta. Es como un efecto Darth Vader que el que gusta es el malo. Y sobre la pareja de la que os he hablado, Mónica y Miguel, el miércoles pasado salió La Última Crítica que he recibido en un blog muy serio de crítica literaria que se llama Ni un día sin libro que dice El efecto Midas es una historia de personajes. En la línea teatral que os anunciaba antes nos encontramos con dos personajes rotundos, perfectamente trazados, Miguel y Mónica. Gustan los personajes principales. Tengo que decir que utilizar el punto de vista de ellos refuerza el que todos los personajes tengan punto de vista. Todos tienen motivación dramática. Todos tienen una actitud muy proactiva para conseguirla. Es decir, cada uno quiere conseguir algo en esta novela. Luchan por conseguirlo y, obviamente, como son cosas distintas, hay conflicto. Y de los conflictos nacen las historias. No hace falta que os lo explique. Y hay cambio en ellos. Hay evolución en todos, menos en Castillo, en la gente de la CIA, en la antagonista, que cambia menos. Os he contado la historia y los protagonistas. Y os había dicho que tenía tres razones por las que creo que aquí hay una película y que os las iba a contar. Para mí, esto se basa en tres pilares, esta idea. Yo creo que es una película por público, por estructura y por imágenes. Público objetivo, muy amplio. Ambos sexos, entre 15 y 45 años, diría. Público aficionado a la intriga, tramas con elementos paranormales, ciencia ficción, tecno-thriller. Diría que el público de esta novela o de la película es el mismo del cine de M. Night Shyamalan y las novelas de Michael Crichton. Estructura, guión en tres partes. Voy a leer de nuevo una crítica. Dice, una ópera en tres actos, como si de una tragedia de Wagner se tratara, el efecto Mida se está dividida en tres actos, planteamiento, nudo y desenlace. Precisión milimétrica, escenografía casi teatral porque aunque la trama se desarrolla en varios lugares del mundo, el lector controla la acción y la trama como si estuviera sentado en la butaca de un teatro. Hay un crítico que dice que el lector está en la butaca de un teatro. Yo no soy guionista, soy manchego, como Pedro Almodóvar, pero a él le dio para hacer guiones y películas y yo escribo novelas. No obstante, tenéis que saber que leía Seedfield cuando estaba escribiendo esta novela por una razón en lo más importante que voy a decir hoy. Porque cuando daba a leer capítulos y borradores me decían, los que lo leían, que veían una película y alguno me recomendó leer a Seedfield porque veía una película. ¿Por qué se ve? Pues porque es una novela que está escrita en escenas y todas las escenas son visuales. Y vuelvo a una reseña más. Hay alguien que dice la historia tiene escenas que saben entrar en el lector a manera de imágenes poderosas, casi como le ocurrió a John el salvaje de Huxley cuando lo llevaron al cine. Porque me comparen con Huxley ya es bastante. Termino diciendo un resumen muy, 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 muy rápido. Creo que la novela es visual, los personajes tienen motivación dramática, puntos de vista claros están definidos, la historia tiene estructura y guión, hay conflictos que potencian la acción, hay un final increscendo, sorprendente y dramático y la novela espera ser entretenida con un argumento original, con un mínimo de reflexión en el lector. Yo creo que esta película, digo película, además tiene público. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.